Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar el porcentaje de batería en la barra de estado en Honor X8A. Bueno, pues si queremos tener aquí el porcentaje de batería siempre visible, tenemos que abrir los ajustes, luego bajamos y tenemos que hacerlo desde la pestaña batería. Y bueno, aquí tenemos que buscar porcentaje de batería y podemos ver que aquí tenemos seleccionado no mostrar y aquí tenemos dos opciones adicionales. Podemos ponerlo justo, icono de batería o dentro. Yo voy a ponerlo dentro, pero si quieras, bueno, puedes también seleccionar la primera opción. Y bueno, estos estilos son los únicos que podemos usar. Y ya, es todo. Muchos gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.